La Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de Giovanni Daniel N., quien se desempeñaba como policía activo de Tlajomulco de Zúñiga. Dicho sujeto agredió en varias ocasiones a una menor de 8 años de edad, quien solamente es hija de su pareja sentimental. Estos actos ocurrieron cuando el ahora imputado se quedaba a solas con la víctima. La última agresión se registró el jueves 28 de enero del presente año, cuando la mujer sorprendió a Giovanni Daniel N. agrediendo a su hija. Luego de analizar el caso, el juez de control y realidad ratificó prisión preventiva oficiosa por un año.